Como ya saben, estamos en Vísperas de San Valentín y elegir el regalo correcto a veces puede ser un poco complicado. Pero las cosas como son, esto no es lo que queremos. Por eso nos encontramos en Sabrín Sva Boutique, un lugar ideal para sentirnos regaloneadas al 100%. Bueno, aquí estamos en este espectacular Spa Boutique para que todas las mujeres sean 100% regaloneadas en el día de San Valentín. Y aquí tengo conmigo a Sabrín que nos va a contar muchos más detalles de este bello lugar. Bueno, aquí es el lugar perfecto para las mujeres, para que se vengan a relajar y un muy buen regalo. ¿Qué más puedo pedir? Realmente me siento 100% regaloneada en este lugar. Realmente creo que este es uno de los mejores regalos que yo puedo pedir como mujer para el día de San Valentín. Entonces, si compramos alguno de los packs que hay acá, nos regalan una parafinoterapia. Parafinoterapia para manos y pies. Muy buen regalo, muchas gracias. Y dejamos a todos invitados a que vengan. Y la verdad es que las cosas como son, los regalos de San Valentín son para nosotras. Bueno, como pueden ver, estoy en el lugar soñado para elegir nuestro tan anhelado regalo de San Valentín. Los peluches ya pasaron de moda. Estas son las cosas que queremos para disfrutar nuestro tan anhelado día de San Valentín. Para no romper la tradición de San Valentín, ¿qué mejor que ir a un restaurante y tener una noche romántica acompañada de los mejores postres y delicias del restaurante de Paul? Cuéntanos, ¿qué tiene el restaurante de Paul para todos nuestros amigos el día de San Valentín? Tenemos acá al principio postres de milhojas a base de pastelera, almendras tostadas, un fondant blanco. Podemos saltar también acá con un merengue, que viene una pastelera de tropecior, que es pastelera a base con chantilly y frambuesas. Acá para el día de San Valentín tenemos un rico iglet. ¡Qué rico! Con pastelera de vainilla, frambuesa y chocolate blanco. Aquí vamos a quedar degustando todas estas maravillosas postres que hay. Y, por supuesto, todo lo que necesitamos el día de San Valentín. Y ahora lo dejamos con un maravilloso desfile en el estudio. ¡Hasta nuestra querida Cami Sanhuesa! ¡Hola! No te preocupes, Cami. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí nos ponemos en el sector de moda. Estamos chatas de los chocolates, de los osos de peluques. Estamos grandes para eso y creo que nos traes hoy un excelente desfile para mostrarnos algunas alternativas que nos gustaría. Miren, miren la pareja hermosa que viene entrando aquí, por supuesto, de la cadena de Milano Models. La temática del día de hoy es lencería, pijamas, románticos para San Valentín. Un toque muy romántico y enamoroso. Porque realmente, como decíamos en la nota ya, nos aburrieron los chocolates, los peluches, las cosas como son las mujeres que queremos regalos para nosotros. Por eso hemos traído este espectacular desfile de Yo Amor, donde traemos estas bellas prendas muy delicadas, muy sutiles, muy románticas. Las etiquetas para este día tan especiales. Qué lindo que tengan esos colores pasteles. Además, son como más, lo que tú dices, románticos, más elegantes. Es romántico también. Y además, la paleta de colores en tonos pastel es mucho más romántica. Y también, como estamos en verano, como estamos más bronceadas, obviamente nos va a mover mucho más lindas también. Ay, ¿puedo tocarla? A ti. Así quiero saber si tiene relleno. Mira, la verdad que estos brales o crop top, además de usarlos, aquí están puestos como una forma de pijama, pero también son usados por muchas mujeres como sostenes o pletos para usarlos con la ropa en el día a día. Con esas típicas camisitas que te quedan anchas, el toque de color. Exactamente. Se llama Yo Amore. La tienda se llama Yo Amore. Es una tienda que trae lo mejor de la corsetería, la lencería de muchas otras marcas y la junta en un solo lugar para que la compramos con lo mejor. Tienen página de internet y tienen cuenta de Twitter. Yo Amore. Exactamente. Yo Amore, página de internet. Ay, me encanta. Mira qué lindo. ¿Qué es esto? Esto también es un poco más sexy porque el negro encaje, negro más elegante, sexy. Tranquilo, Pancho. También, pero también dando un toque de femenino y no cayendo en lo burdo. Claro. Ya, entonces, te caes hasta el muslo y al tener este corte, la verdad es que va a ser que las mujeres siempre nos veamos más delgaditas. Ya, y siempre con los mejores accesorios, cosa que nuestro look pase a ser, además de una prenda para dormir o algo así, siempre nos veamos lindas, coquetas, elegantes y muy femeninas. O sea, queremos una prenda para no dormir. Sí, es San Valentín. Bueno, la prenda para no dormir, la verdad. Pero también nos queremos ver lindas y hay, porque hay muchas prendas que a veces muestran demasiado y depende cómo estamos, cómo no estamos, qué queremos mostrar. Pero en Yo Amore siempre vamos a encontrar las prendas elegantes, sutiles y de todos los tipos de gustos para los mismos mujeres. Cami, ¿esto es short o falda? Esto es una faldita. Es faldita. Es una faldita, pero viste el toque que tiene, el detalle que se hace como un short, pero es bien cómodo. ¿Ves? La tela. No, si se mueven las telas. Yo Amore trabaja con puras telas, con las marcas de mejor calidad. La verdad es que son muy buenas telas. ¿Sabes lo que me gusta? Que es un lindo encaje. Se nota que es de buena factura y además no es ese satinado brillante. No, no. Fijo de la, ¿cómo es que se llama? El baby doll. El baby doll brillante. Y aquí tenemos algo un poco más osado. Yo tengo como tres brillantes. Es bien delgado. Yo también tengo dos, ya no me los pongo porque los odio. Y aquí también este es un body de encaje, también bello, que también lo podemos utilizar con algunas prendas de vestir. Ay, para que se vea sutilmente el encaje. Todo muy romántico, muy lindo. Mira, qué lindo. Qué lindo, amor. Estos bodies también, después vamos a ver en una prenda más adelante, los podemos utilizar con ropa, con una espalda, la cintura también. Algo así como el efecto traje de baño. Claro, el efecto traje de baño. Y jeans. Claro, sí. Estos body encajes, muy lindos la verdad. Estos colores están súper de moda esta temporada y es como verde petróleo. Sí, verde petróleo. Verde petróleo. Súper trendy, súper trendy, Gaila. Estos son todos altos, no los detalles. Y esto lo pusiste como accesorio para que ella modelara, para que se viera más. Claro, para que ella modelara, es muy temprano, no queremos mostrar tanta piel tan temprano. Pero no necesariamente tenemos que tenerlo en casa. No, no, este es un body la verdad, que se ajusta a todos los tipos de cuerpo, con encajes muy detalles, para que hace que la silueta se vea mucho más exilizada. Cuidando la parte de adelante, ¿podemos ver la espalda del body? A ver, guía, me están pidiendo el cambio. Ahí, rapidito. Mira qué lindo. Mira el detalle, el encaje, es maravilloso. Perfecto. Y ahora volvemos a algo muy romántico, mire qué tierno. Es bello, la verdad, un color rosado fuerte, es fluor. La verdad, esta de Victoria's Secret, que está en yo amor. Miren el corte, el detalle, pero siempre romántico, tierno, con los accesorios. El encaje, el encaje es una, siempre va a estar presente la alegría. Ay, qué lindo que tenga como el tajito de tostado. Sí, es como, es un tajito súper coqueto, es como que sí, pero no. Es que está en lo general. Oye, está mella en la cocina, así sirviendo, no sé cuánto, en tacos. Y con el... Y con eso, bueno, por eso le pusimos un sabantá, ¿verdad? Con tacos, con tacos, con tacos, trabajando, pero sí tengo muchos de estos, porque, ¿sabes que hace mucho tiempo atrás descubrí que uno, por lo general, qué hace para dormir? Se pone un trapo, una polera del marido. Sí, pero un petito, yo petito, petito. No, aunque no vayas... Como los petitos anteriores. Petito y chorcito. Claro, claro. Porque no vaya a haber acción, uno tiene que ponerse regia siempre para el marido. Sí, pero por ejemplo, regia, pero cómoda, por favor. Claro, muchas gracias. Aquí tenemos distintas tendencias, pero para distintas tipo mujeres, como si a Mati te gustan los petos. Bueno, y aquí es lo que les mostramos, el body, este es otro tipo de body, que también lo pusimos en un look, como para salir a pasear, a bailar, etcétera. Esto es un body interior. Este es un body interior, pero se usa como... Pero mira qué lindo se ve. Qué bueno. Entonces, realmente, ahora como que la moda ha ido evolucionando, y las prendas que a veces son o para dormir o de ropa interior, también se utilizan para salir. Mira qué lindo el encaje, porque aquí está muy bien combinado, y realmente no parece una prenda de dormir o prenda interior. Sí, me encanta el look. Le queda... Le queda espectacular. Yo sé que el pantalón no es parte, pero por Dios, qué lindo el pantalón. No, y qué linda ella. No, y mira la facha que se hace, y realmente con un body básico, lo combinamos con un pantalón y un collar, y realmente está lista para salir. Sí, está. Ya una prenda muy bien. De la cama a la calle. De la cama a la calle, y después te sacas el pantalón y quedas lista para dormir. Te sacas la chaqueta. No, pero muy sexy, la verdad, y queda maravilloso. Aquí también, miren qué romántico esto, también con este corte. Esto es muy romántico, por una mujer más clásica, más... Tradicional. Más tradicional. Miren los detalles también, el encaje, como tú decías, de muy buena calidad. Las telas tienen, son suavesísimas las telas. Realmente es un placer dormir con la lencería de Yo Amor. Oye, mi querida, ¿esto abajo le puede llevar sostén? O no, esto es para poner así, sin sostén. Esto es la verdad que para dormir, es para dormir sin sostén, pero si sos un poco pretenció, si quieren usarlo para otra cosa, es rebuendado. Pero la verdad que estas prendas tienen sujeción propia, tienen preteles ajustables, entonces la verdad que no es necesario. ¡Ay, qué lindo! Bueno, esto también, los estampados florales, que siempre está presente en todas las temporadas. Les recordamos que si nos queremos ver más delgadas, los fondos negros son muy aconsejados. Ok, muy buen dato. Y lo bueno, que los baby dolls, ¿sabes por qué les gusta tanto a las mujeres? Porque al tener esta forma como acampanada, siempre va a hacer que le quede bien a todas las mujeres, porque como que camufla, por decirlo así, todas las desperfectas que podamos llegar a tener en el cuerpo. Y es cómodo, Cami. Y es cómodo. Ok, entonces buscar uno que naturalmente tenga la formita de campana, el baby doll, cuando lo vayas a elegir. El baby doll siempre tiene tela en la formita de campana, por eso le gusta tanto a las mujeres. Ya, que no sea como en bloc. Claro, que no sea porque, mira, esto, aunque ella no se mueva, cae y de este corte hace que realmente uno se vea como con cuerpo de guitarra. ¡Mierda! Te potencia la cintura y hace que te veas muy delicada, romántica, y las flores, el encaje. La parte de abajo, por ejemplo, con esto, el calzón debería ser como composé, pensando en la noche del 24. Pero, ¿por qué hacer un calzón negro de encaje? De encaje. Claro, ¿por qué le vamos a poner tanto color? O al tono de las flores. Pero yo diría que el que queda más ad hoc es el negro de encaje. Si hacemos juego con el encaje del pecho. Y todas las prendas ajustables, los bretelas ajustables para todas las tallas. El encaje siempre hay que probárselo porque no va a ser cosa que uno sea medio alérgica y pique. Sí, el encaje, pero la verdad que las prendas... Y no es lo mismo un metro de encaje negro que de hoy, que de hoy, que de otra cosa. Sal de ahí, sal de ahí. Oye, Cami, te pasaste con esta vida maravillosa para que nos regalen el Día de San Valentín. Y ellas ya lo saben, exijanlo, pídanlo. Gracias, Cami. Muchas gracias a Dios, amor, por el bello de las prendas. Sí, gracias, se pasaron. Y a la caída de Milano. Hay que entrar allí a internet a revisar esas prendas maravillosas.